Este año el premio Rimmel Serrano tiene una nueva imagen, una imagen dinámica que junto con otras estrategias pretendemos favorecer la conexión generacional de los jóvenes de nuestra universidad y de los jóvenes en Colombia con la economía solidaria. Una economía solidaria que permite desarrollos personales, profesionales y colectivos. A través de los valores de la solidaridad y la cooperación es posible tener liderazgos para contribuir a la solución de problemas económicos, sociales y ambientales. Las tres características principales por las cuales decidimos darle una renovación al premio Rimmel fueron la primera porque después de seis años vimos la necesidad de darle un aire fresco a la marca. La segunda es generar una conexión con el público más juvenil y mediante la tipografía y el color generar una recordación y que nos tatuemos en el corazón y en la mente de los participantes y de las personas que accedan a esto. Y la tercera razón es generar un vínculo tanto en forma como en color con la marca Indesco, que se vea que una pertenece a la otra y viceversa. Gracias. 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 Gracias.